Nuestro voto fue un voto en contra, no porque consideráramos que los presupuestos estaban muy mal y nada de eso. Nosotros votamos a favor en los presupuestos anteriores, muy parecido a estos, porque dimos un voto de confianza y porque se aceptaron propuestas de nuestro partido. En estos presupuestos se han aceptado propuestas de nuestro partido, que algunos dirán, ¿y entonces cómo voto en contra? Pues sí, voto en contra porque muchas cuestiones que eran compromisos de Filus con el Partido Socialista no se han cumplido. Entre ellos, por ejemplo, uno puede ver el nivel de ejecución de la partida para ayuda de alquiler social, que el nivel de ejecución es que era el 0%. Es que por mucho, por uno que quiera, de alguna forma, pues bueno, vamos a intentar de ver, es que un 0% de ejecución es que no han hecho nada en un año en ese sentido. Entonces, por esto, nuestro voto en contra era una llamada de atención al equipo de gobierno. Oiga, es que tenemos unos compromisos, vamos a sentarnos, vamos a echarlo a andar y cúmplanlos. Si hemos votado a favor de unos presupuestos con unos compromisos, cúmplanlos. Entonces, por eso ha sido nuestro voto en contra, sobre todo. Los presupuestos en términos generales, pues bueno, quitando, siempre hay cosas que nos gustan más, otras nos gustan menos, pero en términos generales no son unos presupuestos malos para alinar. El problema, como digo, es que el equipo de gobierno no ha cumplido con los compromisos que se adquirieron con este concejal. Bueno, este año nosotros lo que hemos solicitado, una cosa que creemos que es bastante importante, que es tener una partida presupuestaria dentro de todo este, el PICAP, la PI, etcétera, es tener una partida presupuestaria que sirva de impulso a proyectos de innovación tecnológica que tengan repercusión en Linares. Es decir, que una empresa, un colectivo, cualquier tipo de ente pueda venir. Ahora hay muchas empresas de base tecnológica que están surgiendo, afortunadamente. Esta idea es transversal a ese desarrollo empresarial que se propone en Linares. Y nosotros lo que estamos tratando es de que puedan venir de fuera o de los que se van a sentar aquí y decir al Ayuntamiento de Linares, mira, es que yo creo que podríamos hacer esto, esto y aquello, y que esto tiene una mejora sustancial, por ejemplo, en aprovechamiento de recursos, en mejora para los vecinos, etcétera, y bueno, pero que tengan ese carácter de innovación y que puedan pedir esos proyectos al Ayuntamiento y el Ayuntamiento los pague. Gracias.